Zona es amor, zona es amor, zona es amor, zona es amor Te fuiste y me dejaste nada En el mejor momento rodeado por las llamas No hay tiempo para tragar lamentos Mi Dios es mi perdón que solucione en el momento Y sabrá que morirán los sentimientos Esto no es amor, zona es un drama Esto no es amor, zona es un drama Esto no es amor, zona es un drama Esto no es amor, es una pornografía Tú sabes que quemaré tu casa Tu perro y tu coche y todo lo que haga falta La muerte es un hecho irreversible No intentes arreglarlo si no sabes ni mentirme Y sabes, soy tú, no puedes confundirme Esto no es amor, zona es un drama 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 Esto no es amor, zona es una pornografía